Apoyos a los indultos de los presos independentistas entre los empresarios catalanes y lo dijeron ante el líder de la oposición, Pablo Casado, quien expresó una vez más su rechazo. Fue en la reunión del Círculo de Economía en Barcelona, Casado reiteró que los indultos no pueden ser la vía para la concordia e insistió en el cumplimiento de la ley. No podemos aceptar que se hable de la justicia como revancha, que se hable de la Constitución como venganza, o que se hable de una sentencia de un tribunal democrático como castigo. El vicepresidente del Círculo, Jordi Gual, negó que los indultos sean concesiones inaceptables, aunque también dijo que pueden no resolver el problema. Los movimientos políticos de estas últimas semanas no son concesiones inaceptables y mucho menos vergonzosas, sino el inicio de un diálogo político, real. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, matizó unas declaraciones en prensa entendidas como un apoyo. La palabra es Estado de Derecho, respeto a la Constitución, porque además me vais a perdonar, pero yo represento a una organización que, entre otras cosas, defiende la unidad de España y la Constitución española. Los obispos de Cataluña se han mostrado a favor del diálogo y medidas de gracia.